La verdad, esta larga espera que hoy termina con esta alegría para quienes accedieron y bueno, un poco más de paciencia para quienes todavía tienen la expectativa y aún faltan viviendas a sortear y otras que están en construcción y que se reactivó esta rueda, ¿no? Esta rueda a la cual nos tenía acostumbrado el gobierno de la provincia de La Pampa donde anualmente se hacía un promedio de 2.000 viviendas por año y que se vio interrumpida por el gobierno de Macri y hemos podido recuperar. Los hechos hablan por sí mismos, lo que puede ver el ciudadano en general pico no solo son estas 120 viviendas que ya están próximas a ser habitadas sino también el movimiento de suelo que se está viendo en donde ya el gobierno provincial tuvo que comprar tierras para poder radicar 200 futuras viviendas y la construcción de 198 departamentos Procrear que también se está trabajando a buen ritmo para poder llegar lo antes que se pueda con esta respuesta. Estas son 31, 35 con las 4 para personas con discapacidad pero que son las primeras de otra tanda más grande también. Claro, quedan 85 más, 21 y 22 de junio el próximo sorteo, 21 terrenos para Santa Rosa, 22 viviendas para General Pico, así que vamos sorteando a medida que vamos avanzando y también les decimos a las familias que muchas veces puede ocurrir que surja alguna denuncia, alguna solicitud de impugnación de alguna de las viviendas hoy sorteadas, ahora hay un tiempo que está en el reglamento para que se produzcan estas revisiones si es que hay que revisar algún caso y proceder como hemos hecho en las otras localidades, si es válida la impugnación se impugna y para eso en el último sorteo se van a sortear suplentes para que cuando hay una impugnación ya también esté sorteado suplente.